No sé si lo sabréis, pero Teresa está en el hospital. Esta vez el cabrón del marino ha ido por todas. Se ha salvado por los perros. ¡Ay! ¡Fuera de los sábados! ¡Sabra! ¡Viejas brujas! ¡Putas cabrones! ¡Que nada más sabéis llamar a la policía y habéis llevado mi casa a la ruina! ¡Desgraciaos! ¡Me meto yo en vuestras casas! ¡Me meto yo en vuestras casas! Entonces, todo hace bueno, Teresa. Subimos a su casa, lo pillamos y le damos un buen susto. Y cambiando la voz, nos hacemos pasar por hombres. ¡Hombres matones! ¡Coño! ¡Que le he cojado una vela unido a la caja! ¡Ya está! ¡A ver! Tú no tienes palabras ni nada de lo que has de tener. Mira, déjame subir a mi casa ahora mismo o me pongo a gritar aquí y le cuento todo un troco a mi eso. ¿Y se puede saber qué cosechó? ¿Tú no quieres decir que tú estás buscando con vosotras? Yo creo que ha visto muchas películas y se ha gustado algo que la excluya. ¡No! 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 Como serán exulos, y de orgullosos los sé. ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, muchas gracias, prudencia. Y vosotros, no os metáis, que puede costaros muy caro. ¿Cuánto? ¿Te crees que estás jugando a las casitas? ¡Esto, tía, cárcel! Pero, encima, de torpe y de pobre, ¿quién me iba a decir a mí que iba a salir puta? Tengo que hacer esto, si no sería incapaz de volverte a mirar a los ojos. Que hará que un hombre sea bueno o sea malo. Que una mujer sea buena o sea mala. Yo, la verdad, creo que todos somos malos. Pero unos más civilizados que otros. Nuestras envidias y nuestros complejos, nos los comemos con patatas. De ahí, tal caso. ¡Fíjate tú, cómo estaré por tu tiempo y a ver qué cuerpo se te pone! ¡Abrirme! ¿Quién es? ¡Que me hablas, he dicho! Yo no puedo. ¡Abrirme! ¡Ay, Dios! ¿Eres María José? ¿Y tú quién eres? ¿A qué viene tanto misterio? No puedes entrar como las personas normales, imbécil. No me dices que la que me ha asustado he sido yo. Bueno, mira, yo me voy, que no vaya a ver. ¡Todas locas! ¡Todas locas! ¿Por mí? Lo soltamos dentro de un rato. Por mí también. Dejemos las cosas como están. Mañana es viernes y hay más gente por todas partes. Además, tenemos que emborracharlo. No le vamos a soltar fresco, ¿no? Elsa hubiera estado buena. Tienes mucha razón. Mejor que me calle. Como en el año. Eso que tenemos entre la espalda y el estómago. Aquello que a veces se nota y otras veces no. Tenerlo encogido. Yo no sé lo que le has hecho a tu mujer para que te limpiara por primera vez. Porque si te pegan lo normal, como dice mi madre, hay que aguantarse. ¿Cómo no nos has llamado, mujer? Sí. ¿Habrían oídores? ¿Qué es lo que más contamos, mujer? ¿Tú lo habrías hecho a tu mujer? Sí. Sí. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!